La primera participante que consigue los 100 puntos es Abril y mirá que hermoso canto. Abril Lerman, Abril Lerman con nosotros, en vivo. Abril, en el piso de socio del espectáculo. ¡Bravo, Abril! ¡Qué emoción, Dios! ¡Felicitaciones, Abril! Muchas gracias. ¿Vos de qué lugar sos? De Santa Fe, capital. ¿Tenés 21 años? Sí. Nos llamaba mucho la atención hasta tu papá por acá, muy emocionado, grabándote. ¿Qué te pasó ahí cuando se pararon todos? Finalmente conseguiste lo que nadie había conseguido hasta ahora. No, la verdad que en un momento dije, no se paró nadie porque veía todo el mismo color y después dije, no, se pararon todos. Claro. No lo podía creer. Se habían cambiado todas las luces de color directamente. Algo que no había pasado nunca porque Páquer hasta el final no cedía. Sí. Estaba ahí que no. Eso me di cuenta recién. Cuando pegaste el último compás ahí, no sé cómo se llama eso, el tono, el último tono, bien arrasado arriba, se paró. Se paró. Sí, sí. Lo lograste, le doblaste el brazo, como se dice. Claro. Y fue hermosa la noche porque además muchos jurados que cantan lírico, tenor, como se dice, enséñame. Música lírica. Música lírica, Pauta. Espectacular. Menores son los hombres y sopranos son las mujeres. Bueno, hay muchas categorías igual, pero en general. Perfecto. Pues desde los ocho años cantás, aparte, esta música que es dificilísima. Y se bajaron los jurados a cantar con vos. ¿Cómo viviste ese momento? No, impresionante. No lo podía creer. Mirar para los costados y tener esas figuras increíbles. No, no. Impresionante. Eso surgió espontáneamente. O sea, no era algo que estaba programado para hacer ni nada. Fue en el momento, Marcelo dijo, quieren bajar a cantar. Ah, porque hay grandes exponentes de la música lírica. Claro. En el jurado, entre ellos Gabriela Pochinski. No quiero, no tengo tan presentes los nombres del resto. Esa gente musical, ¿no? Artistas espectaculares que tenemos en el país. Abril, ¿por qué lírico? Sabés que desde muy chiquita siempre me llamó la atención, más que cualquier otro género de música. No sé, cuando escuchaba a mis abuelas, no sé, siempre me llamó la atención. Desde el primer momento que escuché ese tipo de música dije, wow, quiero hacer esto, quiero, como que empecé, imitando. ¿Y tenías alguna condición especial cuando hablabas? Digo, no sé, porque imagino una niñita de 5 o 6 años hablando, oh, así, como vos. Y entonces alguien dijo, esta chica tiene que cantar lírico. Bueno, empezó porque yo estaba en el living de mi casa y mi tía Martita me dijo, ché, ¿te gusta cantar esto? Yo le dije, sí, me encanta. Y bueno, ahí empezó, digamos, todo, pero no me había dado cuenta. Tu tía Martita fue la primera que dijo, esta nena va para acá. ¿Y estabas escuchando qué? No, creo que estaba cantando, no sé, boludeando, por así decirlo. Pero lírico. Mientras otros boludeabas con otras cosas, vos boludeabas lírico. Sí, sí, estaba como haciendo cosas con la voz, pero creo que no cantaba nada en especial. Una cosa muy divertida ayer, más allá de toda tu trayectoria y tu camino con la música lírica, que es súper interesante, porque sos muy chica y desde mucho más chica todavía ya cantás lírico, con la cuestión de tu nombre. Porque entró la confusión, inclusive estando en el piso, mientras hacían el programa, si te llamás a Abril por una de las chicas de las Tortugas Ninja, o por alguien, el nombre de una peluquería, de una perfumería. ¿Por qué te llamás a Abril? ¿Qué te dijeron tu viejo? Mirá, no llegamos a... Ah, porque la particularidad es que es Abril con B corta. Claro, no sé, sinceramente no sé. Yo estoy de acuerdo con mis dos padres y que se arreglen. De hecho, mi mamá decía que era por las Tortugas Ninja, mi papá decía que era por la perfumería, entonces... Y el padre dijo, por eso nos separamos, digamos. Los padres están separados. Bueno, hay una historia que se llama Abril Lavín. Yo pensé que tenía... Abril Lavín, yo también pensé que era una chica. También, claro. Y se escribe igual. Es como una mini Frozen, ¿o no? Sí, sí, sí. Con esa voz estás para princesa de Disney. Y se vio muy emocionado tu viejo, que está acá, como decía Adri recién, porque él te ha acompañado históricamente a un montón de audiciones y pasar por esto de que tal vez te rechacen, entre comillas, te reboten o no te acepten o no te tomen. Es un camino donde habrás vuelto a casa muchas veces frustrada y él te ha contenido, ¿no? Sí, de hecho, el casting para Canta Conmigo estuve ahí de no hacerlo. ¿Por qué? Porque uno por ahí se frustra de intentarlo, intentarlo, intentarlo y nunca nada, pero bueno, por algo ese día dije, bueno, voy, lo hago y por algo tenía que ser así. Un ejemplo, la verdad que es un mensaje, porque cuando los artistas van muchas veces en algún momento decís, bueno, basta ya, pero bueno, basta, ¿no? Porque un día llega, un día llega y finalmente brillaste en la pista y también vas a cantar acá con nosotros. Ah, sí. A ver, señoras y señores. Te invitamos al centro del estudio de Socios del Espectáculo para que Abril nos deslumbre en vivo lo que pasó anoche, Rodrigo. Qué lindo, Adri, querido. Es un momento, te digo, consagratorio para Abril, que lo merece a sus 21 años con un gran futuro, una gran carrera y que también canta en Socios del Espectáculo. Es un momento, por supuesto, que lo merece a sus 20 años es normal, es normal. Tu parla principessa la tua frida stanza Guarda en estén Que tremano D'amor E disperanza O el mío misterio Y que aso en mí El nombre mío Nessun saprá No, no De la rodada Branca de estén Branca de estén Branca de estén Vincerán 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 ¡Gracias! Creo que a todos nos pasó lo mismo La piel de gallina A todos nos pasó Seguramente en casa también Bueno, te auguramos un gran futuro Seguramente Te tendremos acá muchas veces Mirá si ganás Mirá si gana el canta Sí, mirá si gana el canta Hay muchísimo talento ahí igual Bueno, vos tenés lo tuyo Así que despedimos a Abril Con un fuerte aplauso Gracias, amigo Gracias Te acompañamos Gracias, Abril Y gracias al papá que la tranco Muchas gracias, Abril